El Carpincho El Carpincho llegó antes que los barrios privados, ¿no? O sea, creo que el Carpincho estaba mucho antes De modo que por ahí tenemos que pensar en sabiduría, ¿no? Y yo pensaba, quiero tocar varios temas Pero qué tal si vamos directo a la sabiduría, ¿no? Ya que estamos con el Carpincho El Carpincho que preexistía al Nordelta y todo eso Vamos a la sabiduría Pepe Mujica, un sabio Y además alguien con experiencia de jefe de Estado O sea, Pepe Mujica dice Yo recomiendo leer en Martín Fierro Los hermanos sean unidos Porque de otro modo se los comen los de afuera Hay que poner moralmente todo el esfuerzo Y dejar las cuestiones secundarias Y las vanidades humanas que aparecen en estos momentos Porque lo necesita el pueblo argentino Dice Pepe Mujica Y algo que lo voy a vincular con otra sabiduría Miren, sigue Pepe Mujica diciendo Hace falta que se encierren un mes a tomar mate Discutiendo y no putearse por la prensa La gran desgracia en el mundo Es que las izquierdas se dividen por ideas Y las derechas se juntan por intereses Bueno, esto de hace falta que se encierren un mes a tomar mate Para discutir ideas Me recordó Las descripciones de cuando Perón cuenta Que en el año 46 Al asumir Se junta con su equipo económico Y vivían a sánduche Vivían a sánduche Y estuvieron armando Construyendo Redactando Diseñando Lo que fuera Una pila de un metro y medio de carpetas Con planes de gobierno Que conformarían luego Los 76.000 obras Que conformarían el primer plan quinquenal Que llevó a la Argentina Al pleno empleo Y que permitió el inicio De un periodo de industrialización Desarrollo Y un cambio cultural Muy profundo Entonces, bueno ¿Cuánto podríamos repetir De aquel momento de Perón? Es decir, juntarnos a tomar mate Con sanguchitos Discutir y diseñar Cómo Recuperar Un país que ha sido herido Gravemente Primero por cuatro años De un modelo Especulativo Financiero Entreguista Desindustrializador A manos Del gobierno de Mauricio Macri O más bien A través Del gobierno de Mauricio Macri Y luego Claro Con este Perjuicio tan enorme Que sufrió el mundo El mundo entero Producto De La pandemia Incluso Digamos Con esto Del carpincho Que tiene sabiduría Y experiencia ¿No? O sea Metaforizando y jugando un poco ¿No? El carpincho tiene Como es anterior ¿No? Es decir Tiene Por lo menos tiene experiencia Y sabiduría A su modo Y trajimos a Pepe Mujica Y trajimos a Perón Y bueno Y entonces Traer un poco La reflexión ¿No? Porque Si bien Yo voy a Intentar Este Comentarles Algunas cuestiones Que tienen que ver Con el presupuesto Y que tienen que ver Con estos próximos meses Y con el año que viene ¿No? Pero Primero Contextualizar un poco ¿No? Porque He leído Un meme Muy Muy representativo Que es un poco Disgusto Causa disgusto A veces leerlo ¿No? Que dice La clase media argentina Es algo así Como que Como esa Que vos Que se están ahogando Los Los salvás Los llevás a la orilla Les das de comer E inmediatamente Te Te insultan Porque no les compraste El yate ¿No? Obviamente Esto no No significa Digamos Que Estoy Haciendo alusión A un gobierno Que fue brillante Ni excelente Ni mucho menos No 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 necesariamente Tengo que decir eso Pero Venimos de una pandemia Hay mucha gente Que repite lo que dicen Los medios de comunicación Incluso lo que dijo Mauricio Macri De que Alberto había prometido Llenarte la heladera Y no te la llenó Y hay mucha gente Que está enojada Porque Alberto No le llenó La heladera Ahora Esa gente Que en el 2015 Tenía la heladera llena No se la vació Alberto Fernández Se la vació Primero Cuatro años De un modelo Especulativo Financiero Desindustrializador Destructivo Y endeudador Que fue el gobierno De Mauricio Macri Durante cuatro años Y después Vino una pandemia Y cuando vino la pandemia Nosotros teníamos El sistema de salud Totalmente desmantelado Desfinanciado Y hasta bajado de categoría Porque Macri Lo bajó de categoría El gobierno de Macri Lo bajó de categoría Desde el ministerio A la secretaría Entonces Con eso Tuvimos que afrontar La pandemia Y independientemente Independientemente De cuantos errores Se hayan podido cometer Pero Fue oportuno Inteligente Conveniente Para aquel momento Decir Que Lo prioritario Era la salud Porque la salud No se recupera Y la economía Si Bien Se recuperó La estatura Del ministerio Para el derecho Lo hablamos muchas veces Se recuperó La La categoría Del ministerio Para salud Se inauguraron Vidal Vidal decía Nosotros no vamos A inaugurar Hospitales Vidal decía Eso E hizo eso Y esos hospitales Que estaban casi Terminados En 2015 Fueron terminados E inaugurados Durante El gobierno De Alberto Fernández Que casi duplicó La capacidad Receptiva De todo el sistema Sanitario Para poder evitar Una catástrofe Un desborde Catastrófico Que hubiera sido Del sistema De salud Bueno Pero en simultáneo También Se consiguieron Algunas cosas Porque se cortó Con la espiral Inflacionaria Pero que estaban Diciendo Julián Si estamos sufriendo La inflación Pero se cortó Con la espiral Inflacionaria La inflación Que con el gobierno De Cristina Había terminado En 25% El ciclo Macrista Lo fue subiendo Como una espiral Ascendente Que llegó A terminar En ese momento En 55% Y el gobierno De Alberto Fernández A pesar de todo Cortó Con esa espiral Inflacionaria De hecho La inflación Del primer año O sea El 2020 Fue del 35% Y ahora se presume Que será el 45% Y el presupuesto Del año que viene Que empieza a mezclar Un poquitito Elementos Del presupuesto Del año que viene Pronostica una inflación Del 33% Es decir Ahí tenemos Cuál es el objetivo De gobierno Del modelo nacional Y popular ¿No es cierto? Entonces También se arregló Se reestructuró Una deuda Que había llevado A la Argentina Una asesación De pagos Digamos Porque estábamos Estábamos prácticamente En una asesación De pagos De lo que nos había dejado Macri Que como Como fue dicho En otras entrevistas Del programa de hoy ¿No? Agarró un país Desendeudado Que tenía una deuda De externa Moneda extranjera Del 11% Del PBI Y la llevó El 45% Del PBI Y la deuda Total Que era del 45% La llevó El 95% Por eso Llegamos a una situación De asfixia financiera Default Prácticamente Y prácticamente Cesación De pagos Entonces Ese lío También Fue reestructurado Fue cortada La expectativa De evaluatoria Con todo lo que significó Una brecha De casi el 100% Y demás Es decir Hubo muchas Cuestiones que arreglar Además de haber entregado El IFE El ATP Y varias Se volvieron a entregar Los medicamentos A los jubilados Se volvieron a entregar Las computadoras A los chicos Se volvió El plan Cunita Es decir Hubo muchas cosas Que se hicieron Por supuesto Que hay Muchísimos errores ¿No es cierto? Pero Me parece Que contextualizado De esta forma Y mirándolo Con sabiduría Como la del Carpincho Como la del Pepe Mujique Como la del Perón No podemos quedarnos Con la frase De Mauricio Macri Eso no es Una reflexión Inteligente Ahora claro está Que para Abordar Ahora sí Si estamos por salir De la pandemia Que vuelvo a decir Mucha gente Se ha quejado Sin embargo Nosotros hemos pasado Números En los programas Anteriores En los cuales Se demuestra Que Argentina Tuvo Un pasar De esta pandemia Relativamente Relativamente Favorable En comparación Incluso con países Desarrollados De hecho Somos uno De los únicos 12 países En producir Este Vacunas Ahora claro La salida de la pandemia Va a venir Con una recuperación Económica Que pronostica Por ejemplo Para el año que viene Luego de un crecimiento De este año Del 8% Ahora claro 8% de crecimiento ¿Y quién se lo quedó? Unos pocos Unos pocos Y ahí tenemos El problema Ahí tenemos El problema Si tenemos Una orientación Un sesgo Nacional y popular Un sesgo peronista Un sesgo Inclusivo Un sesgo Distributivo Ahí tenemos El problema Crecimos el 8% Este año Y las mayorías No están mejor Porque el poder Adquisitivo No se ha recuperado Entonces La forma En que sí Podemos pensar En En Enaugurar Y pronosticar Un próximo año Mejor en este sentido Es conseguir Sí Dominar Este Este proceso Inflacionario Que sí Este año comenzó Pero Comenzó ¿Por qué? Por los Efectos De los intentos Desestabilizadores Que el poder Concentrado Los exportadores El El imperialismo A través de nuestros Sectores oligárquicos Y poder Concentrado A través de los medios Hegemónicos De comunicación Han Instalado De una expectativa De evaluatoria Que eso trae Expectativa inflacionaria Y de hecho Inflación Entonces Tuvimos un incremento De la inflación Desde el 29% Que estaba planificada Hasta por ahí Más o menos Tendremos el 45% A fin de año Es lo que están Este Suponiendo Este La mayoría De los analistas Económicos Este Bueno Eso fue Adverso Para Mejorar El poder adquisitivo De salarios Y jubilaciones Por eso Por eso En este momento Y en esta situación Se está pensando En incrementar Salarios Y jubilaciones Por decreto Y se está pensando En que Para el año que viene Cuando la inflación Se pronostica El 33% Los salarios Suban un 38% Con lo cual Tendremos Una recuperación Del poder adquisitivo Vamos a Vamos a seguir Con superávit comercial El superávit comercial Este año Se pronostican En 13.000 millones De dólares Es muy importante Porque eso quiere decir Que por Por la cuenta Mercancías De la balanza De pagos Entran mucho más dólares Que los que salen El año que viene Vamos a tener Un superávit comercial Cercano a los 10.000 millones De dólares Pero claro ¿Quién se queda Con esa plata? Ojalá Que el año que viene Sea un gran año Para Bueno Tal vez No imitar Pero para Adaptar A la coyuntura Mundial de hoy Lo que hizo Perón Que fue lo que cité A principios De esta columna Que entre otras cosas Lo que hizo fue Estatizar Nacionalizar El comercio exterior Para que El ingreso De divisas Proveniente De nuestras exportaciones Sea utilizado Por el conjunto Del pueblo argentino Y no Atesorado Apropiado Por 7 8 Empresas intermediarias Que se quieren Quedar con toda la plata Entonces ahora Se supone Que vendrá Por decreto Dije Un aumento De salarios Y jubilaciones Y seguramente Que para acompañar Este camino De industrialización Que necesitamos De manera urgente También Se va A aplicar La ley Del compra argentino Que implica Un incremento De las compras Del Estado Que son el 13% Del PBI Aproximadamente Con una fuerte inversión En industria En industria argentina Que genera empleo Y además De estimular El desarrollo De proveedores Nacionales Para la industria Nacional Eso significará También un ahorro Financiero Porque es dejar De comprar Al exterior Productos que nosotros Podemos producir Así que En sumatoria Tenemos mucho Para hacer Y es posible Que lo hagamos Porque tenemos Un país maravilloso Un país maravilloso Y es posible Que lo hagamos Un país maravilloso Ex博